para la cara ya está en vivo supuestamente acá dice que está en vivo ya a ver voy a empezar ya muy bien este buenas tardes con todos van a disculpar un poco las fallas técnicas quisiera que me confirmen si es que se me escucha y se ven mis diapositivas a ver si si se escucha ya muy bien ya estoy leyendo muy bien ante todo saludarlos eh pedirles disculpas del caso por el atraso y bueno en primer lugar agradecer también al área de educación ambiental por la invitación para dar esta charla acerca de humedales costeros también a ustedes por su tiempo y espero que que esta charla sea de su agrado en sí estamos enfocados todos los que trabajamos en humedales así como aquellos que estamos interesados en la biología en la conservación de nuestros ecosistemas y ya sabemos que esa es la base para los estudios de investigación los estudios científicos son las bases para que los gestores puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a mantenimiento en cuanto a conservación en cuanto a restauración etcétera entonces vamos a empezar la presentación muy bien antes que nada vamos a repasar la convención de Ramsar ¿no? muchos de nosotros hemos este escuchado convención de Ramsar y el en sí es una convención que trata sobre la conservación de los humedales ¿no? es el único tratado mundial que se centra en un solo tipo de ecosistema ¿no? fue firmado en el el 2 de febrero según día como hoy pero de 1971 participaron varios países y entre entre las funciones entre los objetivos que se tienen fue realizar un uso racional en todos los humedales designar sitios para incluirlos en la lista de Ramsar o aquellos este sitios Ramsar como se denomina ¿no? conservarlos y también cooperar en materia de humedales transfronterizos y otros intereses comunes entonces según la convención sobre humedales Ramsar un humedal viene a ser toda área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente entre los humedales continentales se incluyen acuíferos lagos ríos arroyos marismas turberas lagunas llanuras de inundación y pantanos entonces es un término bastante amplio y engloba varios ambientes terrestres ¿no? también vamos a ver acerca de la importancia de los humedales ¿por qué son importantes los humedales? bueno los humedales proporcionan agua dulce para diversas actividades como la alimentación el cultivo riego ¿no? a tierras agrícolas también actúan como esponjas naturales ¿no? absorben las precipitaciones reducen reducen el impacto de las inundaciones por otro lado los humedales también son esenciales para la biodiversidad ¿no? albergan más de 100.000 especies de agua dulce conocidas a nivel mundial y esta cifra va aumentando con los reportes continuamente ¿no? viene a ser también hábitats esenciales para muchos anfibios y las aves ¿no? que tienen una importancia en este tipo de ambientes una importancia muy marcada en este tipo de ambientes nos recordemos que hay muchas aves que son migratorias incluso pueden trasladarse de de lagunas altoandinas a lagunas costeras o incluso vienen del hemisferio norte ¿no? también los humedales proporcionan productos y medios de vida sostenibles se calcula que más de 660 millones de personas a nivel mundial dependen de la pesca o de la acuicultura para su sustento los humedales desde tiempos prehispánicos han sido utilizados por las por los hombres por los pescadores ¿no? para obtener recursos y también para obtener materia prima en cuanto a elaboración de tejidos y forraje para los animales como por ejemplo en nuestro caso en los humedales costeros tenemos a las totoras a junco entonces en cuanto a los sitios Ramsar en el Perú aquellos que han sido declarados como tal tenemos a la reserva nacional de Paracas ubicada en el departamento de Ica a la reserva nacional Pacaya Samir en Loreto al santuario nacional de lagunas de Mejía en Arequipa la reserva nacional de Junín que comprende territorios tanto de los departamentos de Junín y de Pasco el lado Titicaca en el sector peruano en el departamento de Puno el santuario nacional los manglares de Tumbes aquí en Lima tenemos al refugio de vida silvestre de los pantanos de Villa bofedales y lagunas de Salinas en Arequipa la laguna del indio dique de los españoles también en Arequipa las lagunas las arrebiatadas en Cajamarca el complejo de humedales del abanico de Río Pastaza en el departamento de Loreto el humedal Lucre en Cusco y los manglares de San Pedro de Vicen muy bien en el 2016 el Ministerio del Ambiente publicó los lineamientos para la designación de sitios Ramsar en el Perú dentro de ese manual se puede cuando ha sacado esta parte que es aquellos los criterios basados por ejemplo que se toman en cuenta en cuanto a especies y comunidades ecológicas los criterios específicos basados en aves acuáticas los criterios específicos basados en peces y los criterios específicos basados en otros taxones todo esto está dentro del grupo B que son aquellos sitios de importancia internacional para conservar la diversidad biológica me disculpan un ratito muchachos no se ve las diapositivas se ve las se están viendo las diapositivas o no por favor confirmen no esté en modo presentación que raro ahí no se ve las diapositivas se está viendo las diapositivas Ronald me dice que sí se ve la diapositiva número 6 de los lineamientos ya a ver un ratito un ratito ahí se observa ¿no? ¿cierto? ¿no? 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 muy bien se ve la diapositiva 7 qué raro no corre la diapositiva ¿no? a ver a ver vamos a ver qué pasa acá sí en la 6 ¿no? y ahí se ve la 7 diapositiva 7 8 no se mueve no diapositiva 7 lo ven humedales costeros parece que no no ¿sí? bien muy bien entonces este ya en las 7 ¿no? ya muy bien voy a voy a ayudarme mi celular a ver para no para no perderme muy bien bueno este es un libro de humedales de la costa central del Perú que fue publicado por el profesor Héctor Aponte de la Universidad Científica del Sur donde he sacado este cuadrito de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales ya este dentro de ello tenemos a la regulación de gases por ejemplo los humedales regulan y almacenan el carbono en todos sus compartimientos como reguladores de clima por ejemplo a nivel local en zonas lo que son los llamados microclimas en la regulación del agua los humedales controlan el flujo hídrico de las cuencas como provisión del agua ¿no? recordemos que los humedales también están en las zonas altoandinas en los bofedales tienen un servicio también como control de la erosión y sedimentación en este caso particular participan las diatomeas que son unas microalgas que se encuentran en el fondo de los lagos y que de alguna u otra manera controlan la sedimentación como formación del suelo la materia orgánica que se acumula en los humedales pasa a formar nuevos suelos por procesos de sedimentación control del ciclo de nutrientes como tratamiento de desechos y residuos en este caso por ejemplo existen algunas plantas acuáticas que captan metales pesados se extraen de la columna del agua y pueden ser usados en trabajos o en trabajos de remediación también en la polinización por medio de los insectos presentes en la zona de los humedales como servicios de control biológico la presencia de los depredadores que actúan como reguladores de ciertas plagas como provisión de refugio zonas de anidamiento para muchas aves provisión de alimentos como el caso de los peces de consumo humano ejemplo de ello tenemos a las tilapias ejemplo también tenemos a las lisas provisión de materias primas en el caso del junco por ejemplo que es obtenido de los humedales con ese junco se pueden hacer diversas diversas cosas como artesanías hasta como hasta para esteras los caballitos de totora por ejemplo si nosotros vamos al norte también se emplean de los servicios que proveen los humedales costeros también tenemos a la provisión de un ambiente adecuado para la recreación recordemos que muchos de los humedales son turísticos y la provisión de bienes culturales como en el caso de paisajes que han inspirado a diversos artistas lugares sagrados desde tiempos antiguos etc este es un libro bastante interesante de María Rostorowski titulado recursos naturales renovables y pesca de los siglos 16 y 17 existen dos capítulos y de la importancia que han tenido los humedales desde tiempos prehispánicos desde nuestros antepasados me dicen que no se ve en modo presentación pero yo lo tengo en pantalla completa y ahí vamos a abrir de nuevo acá lo tengo en pantalla completa creo que no me ven vamos a reducir entonces esto ya muy bien entonces aquí tenemos algunas fotografías acerca de una red de pesca que se encuentra en el museo Larco bueno una cerámica representando a un pescador sobre un caballito de Totora y este es un friso de la huaca de la luna ubicado en en la libertad donde se observa en esta parte dos este pescadores con una red de arrastre ¿no? aquellas que se emplea bastante la investigación de peces ¿no? y así tenemos este también frisos parecidos por ejemplo en la en la huaca cao en la huaca del brujo ¿no? donde fue encontrado la señora de cao muy bien ahora este volviendo al tema cultural muchos de nosotros conocemos esta este este palacio ubicado en Chan Chan ¿no? donde se puede apreciar un pequeño humedal que ha servido como como recreación y a manera de lugar sagrado para los habitantes para los gobernantes chimús en Huacho tenemos el complejo arqueológico de Bandurria que tiene más de 3000 años de antigüedad y también está asociado a la humedal del paraíso ¿no? entonces había una conexión con ese tipo de ecosistemas acuáticos esta foto es conocida por ustedes esta es una vista desde Pachacamac que está muy ligado al mar ¿no? y a las islas guaneras que han sido consideradas como huacas y también presenta un pequeño humedal llamada laguna Urpicocha ¿no? esta laguna Urpicocha está relacionada al mito de Urpi Huachac ¿no? que dio que era una princesa que criaba unos peces y el cual fueron liberados hacia el mar y de esa manera lo pobló ¿no? muy bien ¿qué conocemos acerca de la biota en los humedales costeros del Perú específicamente en Lima tenemos por ejemplo se han venido se ven que se ven o sea se viene desarrollando varias publicaciones principalmente en los temas de de vegetación y de aves creo que creo que no se ve el paso ¿no? ¿no lo están viendo? un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito que raro que raro ¿cómo se presenta esto? ¿no? un ratito ¿no? 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 que raro está bien lento yo paso y ustedes lo ven después bueno vamos a tratar de ver un poco más lento últimamente se han ido incrementando los trabajos acerca de humedales costeros específicamente en Lima básicamente lo que es corresponde a vegetación, a plantas y a aves por ejemplo aquí tenemos la flora, un trabajo de la flora vascular del humedal de Carquín ubicado en en Guaura, en Lima que fue publicado en 2018 por Aponte y el profesor Cano de mismo modo en el 2019 fue publicado la riqueza de la flora vascular de los humedales costeros de Lima por Héctor Aponte ¿no están viendo cierto? estoy pendiente ya muy bien después aquí tenemos en el 2019 esta publicación de la actualización de la flora vascular del humedal Santa Rosa el humedal Santa Rosa está ubicado en la provincia de Chancay y actualmente este humedal está en el ojo público debido al puerto que está proyectado construir en las inmediaciones muy bien tiene unas fotos muy vistosas muy claras sobre la vegetación que ha sido reportada en cuanto a las aves también este se van incrementando los registros por ejemplo sabemos vemos que en el área de conservación regional de Ventanilla el logo es una garza azul que se puede ver fácilmente cuando uno visita esos lugares en qué diapositiva están viendo por favor pueden escribir parece que no está no está avanzando están viendo la garza azul así se ve ¿no? ya bueno me escriben si es que hay alguna traza debo estar pendiente de los mensajes del celular bueno también en el 2015 fue publicado este trabajo de nuevos registros de fauna en el área de conservación regional humedales de Ventanilla ¿no? por Néstor Carazas y colaboradores donde se tienen registros de quirópteros nuevos registros de aves para esa humedal algunos patos el flamenco una lechuza la lechuza terrestre y como novedad tenemos que morano también tenemos registros de dos lagartijas del género microlofus además el mencionado trabajo reporta dos especies de peces poesilla reticulata el famoso gupi que es utilizado en los acuarios y el ciprinus carpio o la carpa ¿no? que tiene origen asiático el año pasado salió esta publicación que también está bastante interesante de mamíferos pequeños de humedales de la costa central del Perú es una actualización que fue realizada por el profesor Víctor Pacheco y colaboradores donde se tienen también unas fotografías muy claras de roedores y quirópteros muy bien en el 2014 también este se aportó al conocimiento con registros de artrópodos en las formaciones vegetales en el refugio de vida silvestre de los pantanos de Villa esto fue publicado por la Darcón y José Yanacón y aquí tenemos a la derecha un artículo bastante interesante sobre arañas asociadas también a formaciones vegetales en el mismo ANP no estamos hablando de los pantanos de Villa eso es con respecto a la parte terrestre o ligada de alguna otra manera al agua pero que se ha hecho en cuanto a la biota acuática a la biota acuática permanente por así decirlo no estamos hablando de algas de invertebrados acuáticos de peces en cuanto al departamento de Lima se ve mi diapositivo creo que no se avanza entonces acá tenemos un corte de una laguna y vamos a donde se observan diferentes comunidades acuáticas y vamos a centrarnos en tres principalmente la comunidad del planto que se encuentra suspendido en la columna del agua la comunidad de invertebrados acuáticos que puede estar en el fondo son llamados ventónicos o también asociados a vegetación acuática como el neuston la comunidad acuática del necton que está representada por peces entonces aquí tenemos los grupos de los cuales vamos a hacer una revisión ¿están viendo? parece que no ven ¿qué diapositiva están viendo? la dos ¿qué diapositiva tengo compartido solamente la pantalla de la presentación voy a hacer mi señal de internet un ratito un ratito un ratito creo que es el creo que es mi internet debe ser mi internet ¿qué hago? vamos a hacer voy a mandarle internet de otro de otra puente un ratito un ratito un ratito un ratito ya muy bien entonces creo que ya están viendo en vivo se demora un poco un ratito le voy a mandar internet de otro a ver si me disculpan un rato por favor un ratito 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 y no voy a minimizar, me llamas, es que hay un problema, ya, porfa, ya listo. Muchachos, van a disculpar los problemas, ya, muy bien, entonces estos son los grupos que vamos a repasar, y vamos a empezar con las microalgas. Muy bien, este es un trabajo del 95, este es un trabajo del 95, sobre biodiversidad algal, en cinco lagunas costeras, en la región central del Perú, hablamos de las lagunas de Puerto Viejo, Ventanilla Norte, Paraíso, Salinas de Huacho y Ventanilla Sur. Entonces, fue publicado por la profesora Aide Montoya, profesora de la Universidad San Marcos, y colaboradora, ¿no? Ella reporta 42 especies en este trabajo, distribuidas en los cinco humedales mencionados. Y aquí podemos ver los film y las clases de los correspondientes, de los registros correspondientes, ¿no? Ahora, hay un tema también que quería hablarles acerca del humedal del costero Poza de la Arenilla, ¿no? Si bien es cierto, este es un humedal netamente costero y es un humedal artificial, también es bastante importante conocerlo, ¿no? Se ha hecho bastantes avances liderados por el biólogo Podestá, principalmente en aves, ¿no? En cuanto a organismos netamente acuáticos, tenemos informes de Limargen. Aló, Ángela, dime. ¿Qué hago entonces? Chico nomás. ¿De ahí? A ver, dime una cosita. ¿Ahí lo ve? ¿Ahí se ve? A ver, a ver. A ver, a ver, por favor, por favor. A ver, a ver, a ver. Ya muy bien, entonces, no sé si me están viendo ahí, bueno, esperemos que no haya más problemas. Este es un informe progresivo que sacó el IMARFE en el 97, donde hace una evaluación a los organismos acuáticos de este humedal. Y en el cual, como resultado, reportan 52 especies de fitoplancton, de los cuales 29 fueron diatomeas, 17 algas dinoflageladas, 3 silicoflagelados y 3 fitoflagelados. Asimismo, el zooplancton estuvo constituido por 12 grupos de organismos, entre los cuales destacaron los copépodos y los anfípodos. Bueno, este trabajo, este trabajo es del año 2007 y trata sobre los glenoides fotosintéticos de los humedales de Puerto Viejo. Bueno, ya la mayoría de nosotros conocemos dónde están los humedales de Puerto Viejo, no se encuentran en la provincia de Cañete, al sur de Lima. Y entre los resultados, tenemos el registro de estas, de estos este, un ratito, tengo problemas. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Bueno, creo que ahí sí no hay problemas, ¿no? Ahora sí todo bien. El problema es que mi vista me queda chico, ¿no? Muy bien, entonces estos son muestreos que se hicieron entre el año 97 y el 2005, ¿no? Y los ebulonoides identificados los tenemos en esta diapositiva con algunas fotografías, ¿no? Entonces es un trabajo bastante interesante para aquellos que les interesan o piensan estudiar este microalgas, ¿no? Bueno, bueno, al año siguiente hubo un registro, un nuevo registro para la flora peruana de un eulenoide simbionte de la especie de Colasium vesiculosum. Este eulenoide también fue encontrado adherido al copépodo ciclos, ¿no? El copépodo es un pequeño microcrustáceo que también lo encontramos en los humedales, ¿no? Los muestreos fueron realizados entre el 2001 y el 2003. Bueno, en el 2012 salió esta publicación, también por la profesora Eide Montoya, sobre floraciones de especies del género Romeria, ¿no? Que son cianobacterias. Y fueron registrados también en el humedal Puerto Viejo, ¿no? De ahí en el año 2015 se sustenta esta tesis de la Universidad de San Marcos, sobre aislamiento y cultivo de especies de chlorela. Que es un alga, es este, está dentro de las clorofitas en ecosistemas acuáticos del departamento de Lima, ¿no? Las colectas se hicieron en los humedales de Ventanilla y las salinas de Chilca, específicamente en las lagunas La Milagrosa y La Mellicera, ¿no? Estas lagunas también son bastante conocidas por veraneantes o agentes que van a hacer turismo, ¿no? Muy bien, de ahí tenemos este trabajo, también en las salinas de Chilca, un primer registro de esta clorofita, de la especie Picocistis Salinarum. Algo que cabe recalcar es que la gradiente de la desalinidad estuvo en el rango de 120 a 172 partes por millón. Entonces es bastante, se adapta a condiciones tan hipersalinas, ¿no? Muy bien, seguimos con las microalas. En este caso ya es, este trabajo es más este, más ecológico en el sentido de que hace una conexión trófica entre las comunidades del plantón con la bifauna terrestre en los pantanos de Villa. Aquí tenemos el diagrama de las lagunas de los pantanos de Villa y los puntos donde se hicieron los muestreos. En este trabajo se registraron 29 taxas fitoplanctónicas distribuidas en 20 familias, 7 órdenes y 3 divisiones. También 12 taxas en cuanto al soplantón, que están distribuidas en 6 familias, 4 órdenes y en 2 grandes filus, que son los rotíferas y los artrópodos. En cuanto a las aves, se registraron 46 taxas distribuidas en 12 familias y 6 órdenes y se evidenció una conexión trófica con la familia Laride, ¿no? La familia de las gaviotas. El año pasado salió esta publicación en Gallana Botánica en la que participaron el profesor Leonardo Mendoza del Departamento de Lignología y la profesora Maribel Bailón con otros colegas de Chile en el cual se hace el reporte de la especie Peridinopsis borjei en aguas continentales del Perú, ¿no? Estas colectas fueron realizadas en la laguna La Encantada, ¿no? Que está en el norte chico y se puede apreciar aquí fotografías de esta especie tanto al microscopio óptico como al microscopio electrónico de barrido, ¿no? Se pueden ver las diversas estructuras en 3D. Muy bien, eso es con respecto al avanzado últimamente en microalgas. Ahora vamos a ver un poco sobre los organismos del zooplantón. Aquí tenemos un trabajo del 2007 sobre diversidad y abundancia de comunidades zooplantónicas en el humedal Pantanos de Villa. Fue publicado por Iannacone y Albariño y reportan 43 taxones en las cuales los rotíferos y los rotíferos principalmente fueron los más representativos. Bueno, después en el año 2013 hubo el primer reporte de Brachionos ibéricus en el Perú en una muestra colectada en la laguna El Paraíso. Acá nosotros podemos ver una imagen aérea donde se encuentra la laguna El Paraíso donde se aprecia claramente la laguna Norte y los restos arqueológicos de Pandurria. Tenemos aquí en la parte inferior fotografías del nuevo registro para el Perú y esto amplía la distribución de esta especie porque anteriormente solamente estaba para el hemisferio norte. Además, también se registraron otras especies de Brachionos como los que observan aquí en la parte superior derecha. En cuanto a protozoarios, el profesor Ruperto Severino y sus colegas del laboratorio hicieron, sacaron esta publicación en el año 2003 en la revista peruana de Biología sobre protozoos de los pantanos de Villa. Las colectas se hicieron de manera mensual entre los años del 99 y del 2000 y determinaron 128 especies de protozoarios distribuidos en 101 géneros, 69 familias y 28 órdenes. De las 128 especies, 73 son registros nuevos para los pantanos de Villa. Y hasta ese año se registró un total de 171 especies de protozoarios. Bueno, esto en la animación se ve mejor, pero bueno, acá están los registros. Se está viendo claro las imágenes. ¿Sí? Vamos a ver. Muy bien, vamos a seguir así de esta manera. Bueno, y ahora que conocemos que se ha avanzado acerca de los macroinvertebrados acuáticos, Vamos a empezar con el humedal costero Poza de la Arenilla ubicado en el distrito de La Punta, en el cual el equipo de la profesora Carmen Yamashiro identificó 35 taxones entre moluscos, crustáceos, equinodermos, anélidos y otros grupos de invertebrados menores, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un poliqueto de un anfipo en esta parte y un emertino, Acá. animales, básicamente, animales marinos debido a que dicho humedal recibe solamente aguas marinas, ¿no? Bueno, este es un trabajo que seguro muchos de ustedes lo conocen, especialmente aquellos que trabajan con invertebrados. Esto fue publicado en la revista Ecología Aplicada en el año 2003 por el profesor Yana Cone y colaboradores en las cuales tomaron ocho estaciones de muestreos distribuidos en las distintas lagunas del humedal Puerto Viejo. Las colectas lo hicieron de julio a octubre de 2001 y en la tabla 2 tenemos los registros a los que ellos llegaron. Además, hicieron también una posición trófica de las especies encontradas, como por ejemplo depredadores, detritíboros y pitófagos. Ellos reportaron notonéctidos, enagrionidos, culícidos, entre los macroinvertebrados. Después, en el año 2007 se hizo otro trabajo en ese humedal que fue publicado también por Cristian Paredes y colaboradores en los cuales se amplió el reporte de macroinvertebrados sin embargo hay que considerar que acá también se consideraron microinvertebrados como rotíferos y llegaron a 40 taxas. Muy bien, el año 2014 fue publicado en la revista peruana de entomología parte de la tesis de Jorge Peralta con la profesora Ana Huamantinco del departamento de laboratorio de invertebrados acuáticos de la facultad de ciencias biológicas de la universidad de San Marcos en la cual ellos realizaron muestreos en dos estaciones de muestreo en el refugio de Vía Silvestre Pantanos de Villa y llegaron a reportar 53 especies de insectos acuáticos siendo 22 de ellos nuevos registros para la zona en el 2015 también fue publicado como parte de la tesis de pregrado de Carla Vizcardo una bióloga de la universidad agraria sobre las estructuras de las comunidades macrozoventónicas de los humedales de Ventanilla en el Callao ellos consideraron tres lagunas la laguna miradora laguna media y la laguna mayor y reportaron individuos pertenecientes a la clase oligauqueta la clase aracnoidea y a la clase exópoda además de la clase gastrópoda que corresponde a los moluscos hay que regalcar que los taxones más abundantes fueron hidrovia fueron caracoles de los géneros hidrovia y la especie melanoides tuberculata bueno en el 2018 la universidad se sustentó esta tesis de la universidad nacional Federico Piedra Real por Román Villavicencio si es que no me equivoco no veo muy bien pero bueno me parece que no estoy fallando ellos por ejemplo el muestreo lo hicieron en la laguna también mayor menor aumentaron un poco Pisiplaya y el mirador evaluando trimestralmente y registraron 4022 individuos en 25 especies entonces se amplió el número también de el número de de taxones frente a la anterior publicación acá tenemos en la tabla los taxones registrados a nivel de orden familia subfamilia o especie en los meses de marzo junio agosto y octubre en los cuales se realizaron los muestreos en el año 2015 bueno y aquí en la parte inferior tenemos una imagen de google donde fueron ubicados los puntos de muestreo en el año 2018 se sustentó esta tesis en la universidad agraria la molina por martín meléndez quinto martín meléndez es un especialista en taxonomía de odonatos su tesis está bastante interesante y como pueden observar en algunas imágenes que he puesto aquí tiene unas fotografías muy bonitas acerca de estadios inmaduros de odonatos pueden servir como guías para poder identificarlas él consideró varios cuerpos de agua entre ellas tantos sistemas nópticos es decir hablamos de ríos y sistemas lénticos como las lagunas entre los sistemas nópticos se consideró el río chillón el río rimac el río lurín y entre los lénticos los humedales de ventanilla y los pantanos de villa lo que está resaltado de amarillo son aquellos que encontraron en los pantanos de villa y en los de ventanilla muy bien el año pasado ya nos acercamos a la actualidad fue publicada este artículo en la revista de biología tropical también como parte de una tesis de pregrado por rodolfo castillo y la profesora guamantinco de laboratorio de invertebrados acuáticos ellos colectaron en total 28.655 macroinvertebrados distribuidos en 76 géneros y los órdenes más representativos fueron los dípteros es decir las moscas y los coliópteros acuáticos hablamos de escarabajos ellos tomaron puntos de muestreo 8 puntos de muestreo en la laguna principal del humedal santa rosa y también en un brazo de agua que está hacia el este muy bien aquí tenemos una publicación también del año 2020 de Uriel Torres Ceballos y colaboradores en los cuales se observa la disminución de las densidades de gasterópodos en el refugio silvestre de los pantanos de Villa tenemos datos del 2005 del 2006 del 2008 y del 2010 y se observa una tendencia a la reducción acá en la parte superior tenemos las estaciones de muestreos ubicadas en las lagunas de Villa por ejemplo observamos en la laguna Marvilla también varios puntos de muestreo muy bien el año pasado a fines del año pasado también se sustentó esta tesis de Carolina Córdoba una tesis bastante interesante muy bien hecha en los cuales se estudiaron los coleópteros acuáticos solamente los coleópteros acuáticos y entre las novedades que tiene este trabajo es que llegó a nivel de especie reportó tres especies de coleópteros acuáticos pertenecientes a las familias Ditticida Hidrofilida e Hidraenida e incluyen dos nuevos registros para el Perú Desmop Pacria caleti e Hidraena quechua tenemos aquí los puntos de muestreos de amarillo ocupó casi todas las lagunas del pantano de Villa y aquí tenemos algunas fotografías también que están muy buenas en este caso algunos ejemplares de la familia Ditticida que ella reportó también tenemos fotografías de las lagunas en este caso tenemos a la laguna Las Delicias que fue una de las más afectadas debido a que está en una zona cerca de una zona urbana entonces se pueden ver residuos plásticos basura arrojadas a las aguas muy bien hasta ahí creo que no hay ningún problema ya con la transmisión a ver me confirman para entrar a la parte de peces se ve ¿no? muy bien entonces entramos a la parte de peces y aquí tenemos un trabajo que es clásico ¿no? para aquellos que estudiantes que se interesan por la parte hidrobiológica continental o aquellos que trabajamos también en hidrobiologías en varias investigaciones consultorías este es un trabajo donde participó el profesor Ortega sobre electrofauna de los pantanos de Villa ¿no? abundancia y aspectos ecológicos ¿no? ahí se reportan tres especies de peces distribuidos en doce géneros y siete familias este trabajo fue bastante importante también porque sirvió para que los pantanos de Villa en ese tiempo del 96 era todavía zona reservada fuera designada como sitio Ramsar ¿no? entonces dentro de los peces se se reportaron por ejemplo los gupis ¿no? poesilia reticulata poesilia sp tenemos a la lisa mugilcefalus y a cuatro especies de cíclidos ¿no? dentro de ellas mojarras y las tilapias que son peces introducidos bueno acá les presento unas fotos de los cursos de limnología que se desarrollan en el museo en lo cual los muchachos con los alumnos se van a Villa especialmente a la laguna Marvilla que está en foto para hacer las prácticas en el uso de las redes se colectan también planton como están viendo aquí en la parte derecha se hacen mediciones de la laguna y el empleo de una red de arrastre para la colecta de peces y estos peces son llevados son determinados en el museo dentro de los dentro de las del curso ¿no? por los alumnos y son llevados llevadas a una colección a la colección científica de peces del museo de historia natural ¿no? aquí quiero hacer un este quiero recalcar que esta colección de peces es la más grande de vertebrados que se cuenta en el museo y actualmente presenta casi 70 mil muestras o lotes y 1400 especies de peces entonces muchos de los peces que ingresan a esta colección son productos de las de las investigaciones de las expediciones que se realizan los trabajos de campo bueno aquí les presento un par de gráficos de las familias y de los órdenes de los peces costeros de Lima que están registrados en la colección de ictiología ¿no? por ejemplo observamos que el orden cipinodontiformes presenta ejemplares del orden cicliforme del orden caraciforme con 280 41 ejemplares respectivamente en cuanto a familia poesilide presenta la única familia dentro del orden cipinodontiforme llegando a 2.159 ejemplares acá tenemos la fotografía de un poesilido de un gupi entonces hago otra vez mención que estos datos son de la colección científica de peces que han sido colectados en los humedales costeros de Lima sin embargo aún hay mucho que hacer hay mucho que estudiar y estos registros pueden ir cambiando ¿no? muy bien el año 2013 la universidad Faustino Sánchez Carrión realizó este trabajo de acumulación de metales tóxicos en agua sedimento y biota de la humedad del paraíso en la biota consideró a los peces y como conclusión llegaron a que la concentración de mercurio en el agua fue superior a lo establecido en el decreto supremo 02-2008 de Minam que estaba vigente en ese en ese periodo entonces hay un excedente de mercurio los otros valores si no excedieron habría también que investigar más sobre estos temas ¿no? a que se debe dichas concentraciones altas de mercurio acá les muestro una una este una investigación ¿no? publicada sobre Anisakis que son parásitos son gusanos que también han sido muestrados en guacho ¿no? en el humedad del paraíso entonces viene a ser el primer reporte de Anisakis en peces de agua dulce en guacho acá tenemos algunas fotografías con amarillo bueno no se observa bien por la por la presentación ¿no? por el tamaño tenemos este la presencia de estos parásitos en las cavidades viscerales de las lisas en los intestinos en el hígado etcétera ¿no? y acá tenemos al parásito con algunas características morfológicas que lo distingue muy bien y actualmente ¿qué es lo que se viene desarrollando? ¿en qué medida se vienen incrementando los estudios de la biota acuática de los humedales costeros de Lima? bueno se encuentra esta tesis que trata sobre la variabilidad de la comunidad de macroinvertebrados en los humedales de ventanillas durante el año 2018 esta tesis ahorita ya está en levantar o sea ya se está levantando las observaciones y se espera que sea sustentada en el más breve tiempo tenemos aquí los puntos de muestreo y a diferencia de las de las anteriores tesis es que este trabajo abarca más lagunas dentro de esta son de esta de esta área de conservación regional y tenemos un punto que está fuera de la conservación fuera del área de conservación regional como parte del aporte de esta tesis también son talleres de educación ambiental utilizando macroinvertebrados a los niños y a los estudiantes de colegio de las de las inmediaciones de las zonas aledañas lamentablemente este estos trabajos han sido suspendidos por el momento por el tema de la emergencia y en cuanto se levante se espera poder continuando para poder concientizar a la población sabemos nosotros que los talleres de educación ambiental van más enfocados en animales más grandes como el caso de aves pero también se desea también impulsar en el conocimiento de aquellos que no son muy vistosos o no son muy visibles o están un poco escondidos y generalmente la gente o los niños que pasan no saben mucho que existen entonces es cuestión de ampliar también el conocimiento de los organismos que están en los humedales y la importancia porque son importantes porque están ahí bueno actualmente se encuentra en redacción este trabajo de Torres y Yanacone sobre predictores de la infección del caracol donde las noides tuberculata entre lagunas de refugio de vida silvestre de los pantanos de villa se han hecho trabajos en la laguna marvilla mayor delicias y caracoles infectados también se han visto se han visto en las tres lagunas ¿no? y ahí también se viene haciendo un trabajo sobre metasodos parásitos de la alicia plateada en la laguna mayor y marvilla en los pantanos de villa en el cual los datos biológicos van acompañados también de parámetros físico-químicos como temperatura ph oxígeno de veo transparencia ¿no? entre las conclusiones preliminares se tiene que no se encontraron diferencias entre el peso y la longitud de la lista de ambas lagunas después tenemos otro trabajo también que se viene desarrollando acerca de aspectos ecológicos de un tremato de un parásito en la tilapia oreocromis nilótico en el cual se han revisado 20 ejemplares de este pez colectados en las lagunas génesis y marvillas en el mes de febrero y octubre del 2012 se han encontrado estos parásitos en las branquias de estos peces y puede haber o sea existe un posible impacto zoonótico en la salud pública porque ha habido estudios en otros países en los cuales ha causado infección infección al humano también bueno siguiendo con los peces tenemos también un trabajo que está en investigación que se acerca de peces exóticos invasores de humedad los pantanos de villa desarrollados también por Uriel y colaboradores en el cual emplearon redes de pesca de 50 centímetros de apertura de 50 centímetros con una apertura de poro de 0,5 centímetros en 7 estaciones de la laguna génesis mayor y marbilla en junio del 2013 y ha reportado 5 especies de peces la mayoría de ellos bueno todos estos exóticos 340 en abundancia y 5 especies invasoras escuchando si se ve no se se ve se ve se ve me parece que sí muy bien ahora voy a hablar un poco sobre los avances en el estudio de los humedales de puerto viejo realizados por la institución Cedier cuyo investigador principal es Jorge Velasco y quien gentilmente me cedió estas diapositivas para poder enseñarles cabe mencionar que los estudios que están haciendo este grupo de investigación está abarcando mamíferos está abarcando también aves vegetación pero para motivo de la siguiente charla solamente les voy a explicar brevemente lo que vienen haciendo en el campo de biota netamente acuática bueno la ubicación ya lo sabemos conocemos los humedales de puerto viejo están ubicados en la provincia de Cañete en los distritos de San Antonio y de Chilca a una hora más o menos de aquí de Lima bueno está a la altura del kilómetro 71 de la Panamericana Sur tiene una altitud de 22 metros sobre el nivel del mar y una extensión aproximada de 275 hectáreas y aquí también cabe mencionar que está considerada un ecosistema frágil bueno viene a desarrollar el grupo Cedier con el laboratorio de ecología y biodiversidad animal de la facultad de ciencias naturales y matemáticas de la universidad Villarreal así como la universidad Ricardo Palma vienen haciendo estos estudios de las comunidades plantónicas y macroinvertebrados en dicho humedal por motivos de la pandemia también un poco que se ha suspendido sin embargo apuntan a una publicación y eso es muy bueno que se dé a conocer a la comunidad científica y al público en general bueno acá tenemos algunas imágenes de las colectas que han tomado tenemos una red de planto para fitoplancton emplearon 20 micras una red de planto en 20 micras de poro para esos plantos en 50 micras tenemos aquí la colecta de invertebrados a cargo del colega Carlos Quispe y bueno considerando también algunos artículos como los EPP el GPS para marcar los puntos y los preservantes dicho grupo también viene desarrollando índices del estado trófico en cinco lagunas de los humedales costeros ellos vienen empleando cuatro índices son el índice de OCDE el índice de Carlson el Carlson modificado por Toledo y el Carlson modificado por Aizaki bueno aquí tenemos una imagen este satelital ¿no? por Google Earth de los humedales costeros vemos que aquí hay una zona residencial y está todo esto de la zona natural ¿no? que todavía se encuentra presente esperemos que todos ¿no? conjuntamente con las autoridades las poblaciones la población civil investigadores etcétera velemos por la conservación de este humedal ¿no? porque se han dado cuenta que muchas de las publicaciones que les he mostrado vienen de este ecosistema ¿no? específicamente de este humedal y todavía hay más por investigar ¿no? bueno aquí quiero mostrarles unas fotos de un proyecto que actualmente bueno hace poco ha empezado con las colectas con el auspicio del gobierno regional de Lima la asociación pro defensa de Bandurria Paraíso liderado por el licenciado Miguel Romero por la colega Narda Fajardo y sus tesistas de la universidad católica C. Sapiense un especial agradecimiento también al laboratorio SAJ por el apoyo en los parámetros químicos y aquí tenemos dos tesistas que van a evaluar la diversidad acuática en lo que corresponde a plantón y a macroinvertebrado ventónico ¿no? María José y a Anaís Bueno quería cerrar esta charla invitándoles también que para aquellos que estén interesados en la materia puedan escribirse al Congreso Peruano de Humedales que será transmitido vía Zoom el 5, 6 y 7 de febrero del 2021 pueden entrar al Facebook y descargar las bases y va a haber trabajos también muy interesantes sobre distintos tipos de humedales tanto andinos costeros y en la fotografía tenemos por ejemplo un bofedal van a estar excelentes ponentes que tienen bastante experiencia en este tipo de investigaciones y también las últimas actualizaciones de las tesis etcétera que se vienen desarrollando eso sería toda mi presentación y bueno nuevamente la disculpa del caso por las fallas técnicas espero que les haya gustado el trabajo muy bien entonces ahora sí por favor si podrían hacer algunas preguntas que no haya quedado haya quedado claro o los comentarios o los comentarios o los comentarios o los comentarios muy bien tienen algunos está bien bueno para más información pues para ver en el congreso de humedales y recuerden que hay que conservar estos tipos de ecosistemas no son muy importantes para para la biodiversidad para el flujo para el clima para el flujo de agua etcétera para nosotros mismos y todavía hay bastante por hacer no se han dado cuenta que hay mucho mucho por hacer es un pincelazo no más que les he dado y en cuanto a las medidas actuales bueno aquí este sobre el tema de puerto viejo quería quería mencionar también bueno gracias por la pregunta que se han dado bueno ustedes han visto que hay bastantes trabajos publicados y todavía se vienen desarrollando investigaciones en este ecosistema sin embargo el minam le quitó la categoría de zona reservada el año 2017 y eso es un error grave que espero pueda revertirse no entonces este ahí tenemos que poner todo nuestro nuestro granito de arena esa sería una de las medidas para ayudar a la conservación de puerto viejo así como lo pregunta la señorita milagros sánchez no además del apoyo en la investigación de las autoridades humedales que no se consideran como el de la base naval del callao no conozco el trabajo que haya que se haya hecho en ese en ese en ese humedal no habría que que evaluarlo no o sea que hacer investigaciones y hay bastante potencial no se depende de de nosotros el interés de los alumnos etcétera que más agrada bueno entonces este creo que ya no hay alguna consulta este por favor sigan al tanto de las charlas que van a venir más adelante les menciono no que el museo en este mes se está cumpliendo 103 años de vida institucional el día de hoy han empezado con las ponencias buenas y esto va a seguir no se estén al tanto del del fanpage van a ver ponencias muy interesantes trabajos etcétera que se va a hacer también de manera virtual dada la coyuntura acá hay una pregunta de lorena albariño de si se han iniciado trabajos a nivel molecular para iniciación de especies hasta donde ser no sería algo también bastante bastante interesante trabajar con diferenciación molecular hace bastante buena buena pregunta frank rado menciona sobre el humedal zarita colonia no es humedal trabajos que se han hecho en el estudio impacto ambiental del aeropuerto ahí hay algunos trabajos que se han evaluado muy cerca Gracias por ver la bienvenida Gracias por ver el video.